Hola, ¿qué tal? Mentes brillantes. Hoy vamos a continuar con el mínimo común múltiplo. En este video vamos a resolverlo por tres formas diferentes. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor número natural que es múltiplo común de esos números. Representamos el mínimo común múltiplo de dos números naturales A y B por MCM, que quiere decir mínimo común múltiplo de A y B. Ejemplo 2. Determinemos el mínimo común múltiplo de los números 4 y 12. Para ello vamos a utilizar las tablas de multiplicar del 4 y la tabla de multiplicar del 12. Y vamos a hacer esta solución de esta forma. Para hallar el mínimo común múltiplo de 4 y 12, debemos encontrar el menor de los múltiplos comunes de 4 y 12. Resolvemos los múltiplos de cada número excepto el 0. Recuerde las tablas de multiplicar. Entonces los múltiplos de 4 es la tabla de multiplicar del 4. Los múltiplos de 12 es la tabla de multiplicar del 12. Y observe acá, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12. El resultado son los múltiplos de 4. Y aquí con la tabla de 12 también pasa igual. 12 por 1 es 12, 12 por 2 es 24, 12 por 3 es 36. Y así sucesivamente encontramos los múltiplos de 12. Ahora vamos a copiar estos resultados acá. Y preste atención cómo lo vamos a hacer. Como podemos observar, ya tengo acá los múltiplos de 4 y los múltiplos de 12. Entonces, para que usted vaya observando. Los múltiplos de 4 copiamos hasta acá. Y de los múltiplos de 12, copiamos hasta donde está el 120. ¿Sí? Entonces solamente vamos a tomar los comunes. Entonces, ¿cuál es el conjunto de los múltiplos comunes de 4 y 12? Entonces, observamos. Aquí está el 12 y acá también. Seguimos mirando. Está el 24 y acá también está el 24. También observamos el 48 y acá también está el 48. Entonces, recuerde que siguen más múltiplos comunes. Entonces, observe acá los puntos suspensivos. Bueno, solamente necesito unos pocos para encontrar el múltiplo común y que sea menor. Y entonces ya con estos ya podemos encontrar el mínimo común múltiplo de los números 4 y 12. Y entonces vamos a colocar lo siguiente. Bueno, observando aquí, el conjunto de los múltiplos comunes de 4 y 12 es hacer la intersección de estos dos conjuntos. Y observamos que los elementos comunes son el 12, el 24 y el 48. Y eso sigue en más números. Y de este conjunto elegimos el menor de los múltiplos. Es decir, hallamos el mínimo común múltiplo. Y entonces observamos que es el 12. Entonces el 12 es el mínimo común múltiplo de 4 y 12. Luego, el mínimo común múltiplo de 4 y 12 es 12. Y entonces lo escribimos acá. Y ahora sí, le hacemos un marco. Indicando que ya hemos terminado con este ejercicio. Ahora vamos a continuar con el siguiente método. Bueno, vamos a continuar con el segundo método. Recuerde su canal, Canela Mental. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cálculo práctico del mínimo común múltiplo. El procedimiento que se debe seguir en la práctica para determinar el mínimo común múltiplo es el siguiente. Y vamos a continuar con el ejercicio que estamos resolviendo. Entonces dice así, determinemos el mínimo común múltiplo de 4 y de 12. Bueno, entonces se efectúa la factorización total de los números dados. Este sería el primer paso. Y entonces vamos a hacer esto. Tomamos el 4 y el 12. Y entonces lo descomponemos individualmente. Y ya saben ustedes que debemos tener a la mano esta tabla de los números primos. Empezamos siempre con el 2. Observamos que el 4 es divisible entre 2, entonces lo colocamos. 2 por 2 da 4. Este 2 tiene mitad, entonces otra vez. 2 por 1, 2. Y ahí ya termina. Quiere decir que el 4 lo podemos dar de la siguiente forma. 2 a la 2. En forma canónica. Que queda así, 2 a la 2. Ahora miremos este 12. El 12 tiene mitad. Entonces 2 por 6 da 12. El 6 tiene mitad. 2 por 3 da 6. El 3 ya no tiene mitad, tiene tercera. 3 por 1, 3. Y este 12, colocándola en forma canónica, es igual a 2 a la 2 por 3. Y entonces, observen cómo quedó. Ahora, vamos a mirar la segunda parte. Dice así, se encuentra el mínimo común múltiplo de los números dados, tomando el producto de los factores primos comunes y no comunes, con su mayor exponente. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? En común tienen el 2. Y entonces lo colocamos. Y lo que no tienen en común es el 3. Vamos a colocar este por, así en esta forma. Y entonces colocamos el 3. Factores comunes sería el 2, porque está en ambos. Y el 3 no es común. Es un factor que no es común. Porque aquí está, pero acá no. Entonces, también lo colocamos. Con su mayor exponente. ¿Y cuál es el mayor exponente del 2? En este caso, es 2 a la 2. Y entonces lo colocamos así. Resolviendo 2 a la 2, eso me da 4. Y de una vez, lo vamos a multiplicar con este 3. Y 4 por 3, me da 12. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 4 y de 12, es 12. Y de una vez, lo vamos a colocar. Y entonces aquí colocamos el 12. Y de una vez, le vamos a hacer un pequeño rectángulo. Indicando que ya hemos terminado. Y ahora vamos a hacer un tercer método. Bueno, para el tercer método, vamos a utilizar la regla por descomposición simultánea del mínimo común múltiplo. Entonces dice, se dividen los números dados simultáneamente a todos o algunos de ellos, del menor al mayor factor primo. Hasta que se obtengan cocientes iguales a la unidad. Entonces tomamos el 4 y el 12. Recuerde que estamos determinando el mínimo común múltiplo de 4 y 12. Que es el que tenemos acá como ejemplo. Y de ese cuenta que nos está dando la misma respuesta. Bueno, entonces lo descomponemos simultáneamente. Empezamos con mitad. Recuerde que usted debe tener a la mano los números primos. Siempre empezamos con mitad. Bueno, entonces mitad de 4, 2. Porque 2 por 2 da 4. Mitad de 12 sería 6. Porque 2 por 6, 12. Seguimos con mitad. Mitad de 2, 1. Y mitad de 6, 3. Porque 2 por 3 da 6. Ahora ya no tiene mitad, tiene tercera. Y entonces bajamos el 1. Y tercera de 3, 1. Y ahí está. Ahora, ¿cómo nos quedó? Preste atención, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estos números. Y los vamos a multiplicar. ¿Y cuánto me da? 2 por 2. Eso me da 4. ¿Y 4 por 3? 12. Entonces, acá me dio 12. Y ahora vamos a colocar así en esta forma. 2 a la 2. En forma canónica. Por 3. Acá, 2 por 2 es 2 a la 2. Por 3. ¿Sí? En forma canónica. Y entonces, 2 a la 2, eso me da 4. Por 3. Y 4 por 3. Eso me da 12. Y este 12 lo vamos a colocar aquí. Y entonces nos queda. Que el mínimo común múltiplo de 4 y de 12 es 12. Ustedes lo podemos ver acá y acá. Y ahora sí, le vamos a hacer un pequeño rectángulo indicando que ya hemos terminado. Ahora sí, amigos y amigas, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal Canela Mental. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.